Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir hoy a esta charla sobre hábitos de vida saludables. Esta conferencia se encuentra dentro de la actividad por un millón de pasos que retomamos este año desde la Delegación de Salud, después de estos dos años de pandemia que nos ha impedido realizar esta actividad. Y bueno, la verdad que la retomamos con más ganas que nunca y esperando, por supuesto, la participación de todos y todas, porque más que nunca se ha demostrado la importancia de la salud, del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, del cuidado de nuestro entorno. Y bueno, al fin y al cabo, ese es el objetivo de esta actividad que, como digo, vamos a retomar y vamos a llevar a cabo todos los miércoles del mes de mayo y vamos a hacer rutas de senderismo a partir de las seis de la tarde de salida desde los distintos centros de salud, tanto desde el de Coní como desde el del Colorado. Y bueno, hemos incluido dentro de esta actividad la charla que hoy nos ofrece Carmen sobre hábitos de vida saludables, que también es importante, aunque siempre tenemos presente, pero recordarlo no está nunca más. Así que nada, muchas gracias Carmen. Yo le voy a pasar la palabra a ella para que nos dé esta conferencia. Buenas tardes, yo soy Carmen Ramírez, soy enfermera del Centro de Salud de la Atalaya, ¿vale? Y me han pedido, pues, que demos estas pequeñas conferencias sobre hábitos de vida saludables, ¿vale? Para poder llevar a cabo este proyecto que de hace dos años, como ha dicho Carmen, ¿vale? Pues nos hemos visto un poco fuera de sí. Esperemos que de retomando con mucha ilusión. Esperemos que muchas de las sociedades y demás y las asociaciones colaboren con nosotras, ¿verdad? Y, pues, lo dejo. Y nada, si más de esto, pues yo voy a dar un poquito, ¿vale?, de sobre hábitos saludables, de qué, por qué estamos aquí, ¿vale? A dónde queremos llegar o qué vamos a conseguir con estas pequeñas, ¿vale? ¿Quién tiene que hacerlo o quién puede hacerlo, ¿vale? Y cómo voy a hacerlo o cómo vamos a hacer esto, que seguramente que lo llevaremos a mí. Vale, tenemos que partir de la idea, ¿vale?, de que siempre está la excusa de que no tenemos tiempo o que siempre vamos corriendo, el trabajo, todo, ¿verdad? Le partimos de la idea, ¿cuántos minutos tiene un día, no?, de esos un día, pues, de 1.440 minutos, ¿eh? ¿Qué excusa podemos poner? Para no tener siquiera media hora al día de poder dar, ¿eh?, de andar un poquito. Yo creo que no hay excusa, es decir, de perder media hora al día por andar un poquito, ¿verdad? Partimos de la base, no sé muchas veces, ¿vale?, de una pirámide de la actividad física. Lo donde partimos siempre de qué podemos hacer todos los días, como por ejemplo, voy a hacer la compra, pues, en vez de ir en coche, vamos a ir andando, ¿vale? Partimos desde ahí. Si voy a ir a la peluquería a otro sitio, pues, no cojo el coche, voy andando, ¿vale? O dejo el coche aparcado un poquito más lejos de lo normal, ¿vale?, para no tener excusa, es decir, no tengo tiempo de andar. Tres, que hagamos tres o cinco meses a la semana, bueno, pues, ya es una actividad un poquito más vigorosa, eso va a depender ya de cada uno también, ¿no? Es decir, voy a gimnasio, o de si hago bicicleta, o de si hago algún tipo de deporte, ¿vale? Hasta ahí, ¿vale? Porque ya no seríamos tan asignados en nada. Por un millón de pasos, los beneficios, ¿vale?, del ejercicio. Muchas veces nos enseñamos, hacemos unas dietas, ¿no?, a ver de qué manera podemos perder peso, tener un buen control, ¿vale? Cuando sabemos que el fundamental, los beneficios del ejercicio, ¿vale? Quemamos grasa, sobre todo esto nos va a interrumpir, pues, el exceso de peso. Caminando durante de 30 a 60 minutos al día, podemos quemar un 85% de las calorías, ¿vale?, en forma de grasa. Caminando con un paso moderado, ¿eh? Además, ¿qué hacemos? Fortalecemos nuestros músculos, ¿vale? Fortalecemos los huesos, fundamental, ¿vale? Para ciertas edades donde ya los dolores musculares y de hueso, con el tema de la osteoporosis, fundamental. Nos ayudan si vamos dando un buen paseo, donde nos va dando el sol y demás, ¿vale? Importantísimo también las vitaminas solares, la vitamina D. ¿Y qué nos van a prevenir? Con las fracturas de hueso, ¿vale? Sobre todo, dolores musculares de la espalda. ¿Qué más nos previene? Pues, si estamos encerrados, evidentemente, ¿no? Sobre todo en este tiempo, donde nos hemos llevado tanto tiempo encerrados, ¿verdad? Que nos han evitado eso de poder salir a la luz, a andar, ¿vale? Pues, nos va a reducir la ansiedad, los estados de ansiedad, ese estrés, el no dormir, ¿vale? Disminuye la panca también, que muchos si tienen problemas de algún tipo de enfermedad, como la diabetes o cardiovasculares, ¿verdad? Importantísimos, sobre todo, para la diabetes, para la alimentación. Nos ayudan a mejorar la concentración también, la memoria. Fundamental nos ayuda a ser amigos y amistades, a relacionarnos. Fundamental, lo mismo, estos dos años que nos hemos llevado, ¿vale? Prácticamente sin relacionarnos. Es una cosa importantísima. Uno de los pilares fundamentales de la sociedad y de nosotros, del ser humano, es el poder nos relacionar. Reduce eso, el riesgo de padecer infartos, de la diabetes, como he dicho antes. Promueve la longevidad y nos aumenta nuestros niveles de energía, fundamental. Esto, bueno, esto es de los años anteriores, ¿vale? Los que participaron, yo espero que este año sean los mismos un poquito más. Y yo muchas veces digo, en esto de los maridos saludables, de verdad, que con este entorno que nosotros tenemos, que esto es una maravilla, que yo siempre digo, vivimos en el paraíso, de verdad. Vivimos en el paraíso y no poder disfrutar de estas vistas que tenemos. No hay excusa, no hay excusa ninguna, ¿vale? Yo creo que aunque sea 15, 20 minutos al día, es fundamental mirar hacia ese horizonte, hacia la playa y de verdad, que se nos quita mucho de los problemas de estrés, de ansiedad y de todo. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Todos los miércoles, ¿eh? Todos los días de mayo. Importante, un casado adecuado, ¿vale? Por lo tanto, que se ajusten a nuestros pies. Las rutas, imagino que las rutas están ya, ¿no? Más o menos previstas. Y eso vamos a empezar con las caminatas, vamos a empezar despacito, evidentemente, y caminar. Corta en un principio, ¿vale? Y poco a poco. La convocatoria era el centro de salud. Esa sería la que traen todos los días. Claro, la corta de la entrevista. Menos el día que vayamos a los temas del colorado, ¿no? Eso. Fundamental siempre un poquito de calentamiento, ¿vale? No vamos a ir del tirón andando, sino que entrar un poquito a poco, ¿vale? Y muchas veces es mejor andar un poquito más que si hay un ritmo más rápido. Pero vamos a empezar despacito, poco a poco, ¿vale? Y es mejor andar 300 metros más que no haya un ritmo demasiado atagrado donde podamos hacer algún daño muscular, ¿vale? Bueno, es una fórmula más o menos, ¿no? De lo que podemos gastar, pero aproximadamente, ¿vale? Si caminamos despacio, a un ritmo, ¿vale? Podemos quemar incluso a la hora unas 300 calorías. Eso es una comida, ¿eh? Pero un desayuno o una cena. Un almuerzo no porque llevaría unas poquitas más de calorías, pero para que nos hagamos una idea, ¿vale? Y eso es lo que hemos dicho antes. Siempre es mejor aumentar un poquito más la distancia de lo que vayamos a andar, ¿vale? Hay un ritmo que sea un poquito altísimo. Nada, una dieta saludable y agua. Por favor, agua. Y nada, eso. Es que... Esto es... Bueno, para ver el entorno, ¿no? ¿Eh? ¿El entorno? ¿Vale? No sé la ruta porque... Es con la ruta. Bueno, ¿qué es 10 beneficios? Importantísimo, como he dicho. Fortalece nuestro corazón. Importantísimo nuestro ritmo cardíaco. Lo vamos fortaleciendo y reduciendo a la medida que vayamos cada vez, hacemos un poquito más. Cada vez un poquito más. ¿Vale? Para la diabetes, para el cáncer de colon, de mama. Disminuye sobre todo el fundamental en el problema de la fibromialgia. ¿Vale? Importantísimo. Mantenemos nuestro peso. ¿Vale? Y aumentamos nuestro tono muscular, ¿vale? Y el metabolismo. Así que, nada. No hay excusa porque no es fundamental porque no es base, pero déjito. También, sobre todo, a personas mayores. Porque ayuda a prevenir la demencia. ¿Vale? Y porque tiene un efecto, sobre todo, a nivel cerebral. ¿Vale? Y es muy importante para todas las personas mayores. Yo sé que cada vez cuesta más. Pero bueno, siempre... No va a ser una caminata, a lo mejor lo vamos a hacer. Pero sí, aunque sea un poquito. Siempre salía el sol, un paseo o algo. ¿Vale? Importantísimo para prevenir nuestro ecorosis. ¿Vale? Porque sobre todo fortalece nuestro hueso. Importante. Tonifica nuestras piernas, glúteos, abdominales. ¿Vale? Pero todo hay que mantener una postura correcta también al andar. Hay quienes llevan muy bien, pues, los bastones a la hora de andar. Importante también. ¿Vale? Aumenta las niveles de vitamina D, que cada vez se está viendo más, una disminución sobre estos dos años, la importancia de la vitamina D, ¿vale? La vitamina D es la que nos da el sol. ¿Vale? Y se están viendo unos niveles, la verdad, en personas, sobre todo las mayores, de que hay que, vamos, que medicar porque hay una falta importantísima. Que no lo entiendo, de verdad, porque teniendo el peso que tenemos aquí, ¿vale? Y, nada, aumenta los niveles de energía y aumenta los niveles, sobre todo, de bienestar. Porque cuando venimos de una caminata, seguro que nos llegamos a casa. Fenómenal. Una ducha y a dormir. Así es que yo os animo a todos a caminar. Y, nada, hay un decálogo, ¿vale?, saludable, que, vamos, que yo creo que la mayoría conoce, no, vamos a elegir una alimentación variada, ¿vale?, yo siempre he dicho que con esta dieta mediterránea que nosotros tenemos aquí, este campo que tenemos con tantas frutas y verduras, por favor, no tenemos excusas, no tenemos excusas, ¿vale?, hay que comer de todo y variado, y de todos los grupos, ¿vale?, para hacer una dieta fundamental. Importantísimo, cinco raciones de fruta en el día, le hacemos mucho hincapié a los niños y no os podéis imaginar que pocas frutas comen los niños, de verdad, pocas. Importante, yo siempre digo eso, cinco raciones de fruta, a media mañana, para merendar y su pieza de fruta, tanto a la hora de almorzar como a la cena. Respetemos nuestros grados de comida, es muy importante también, unos buenos hábitos de vida, saludables, ¿eh?, importante, siempre que se pueda, ¿vale? evitar el consumo de comidas rápidas, yo creo que, ¿no?, que eso va más enfocado también a los niños, pero claro, cada vez nos hinchan un poquito más, ¿no?, con tanto, de fuera hay tantas comidas rápidas y de pizzas y cosas y demás, que sobre todo se llaman muchas grasas saturadas, grasas que están modificadas, ¿vale?, que eso a la larga no, por eso yo te hago hincapié, sobre todo que miremos mucho las etiquetas, ¿vale?, porque si hay que comerlos, es verdad que los comemos, porque hoy en día en esta sociedad donde todo el mundo va trabajando y vamos buscando un tipo de alimentación que sea más rápida y que lleguemos a casa y lo tengamos preparado, es importante que leamos las etiquetas, que es muy importante. Muchas veces, ya que los comemos, vamos a comer menos azúcares lleven o menos componentes de grasas saturadas y demás lleven, ¿vale?, es importante que os acostumbréis a ver las etiquetas. Disfrutemos de la comida, por favor, ¿vale?, compartamos ese tiempo de comer con muchos, como decimos, fuera televisión, fuera móviles y vamos a comer y vamos a disfrutar del acto de comer, por favor, que no lo hacemos, que vamos en esta vida tan rápido que no lo hacemos y no nos olvidamos de ello, ¿vale?, y lo que he dicho antes, no existen alimentos ni buenos ni malos, lo importante es esos hábitos de alimentación, que si lo vamos a comer, pues comamos el menos mal, ¿vale?, evitemos el picoteo, que es verdad que a todos nos gusta, ¿vale?, pero yo muchas veces digo, bueno, pues para evitar, pues me guardo dos o tres especies necesitas de nueces o de almendras o de frutitos secos, si me gusta mucho el picoteo, o a media mañana para no llegar a lo mejor con tanta hambre y comer a lo mejor lo que no no debamos, una fruta, siempre digo una mandarina, o ahora que tanta, una fresa, ahora que tantas frutas hay, de esta temporada me encanta, por eso, por la diversidad de frutas que tenemos ahora, ¿vale?, y sobre todo el agua, yo que para las bebidas y demás y a la hora de comer, agua, fundamental, fundamental, digo igual, el que esté acostumbrado con zumos, porque sean zumos mejores naturales que zumos preparados, mejor las piezas, las frutas siempre mejor en pieza entera que en zumos, no, pues yo me acostumo de naranja, importante que la naranja entera, ¿vale?, porque lleva la fibra, que es fundamental a la hora de la digestión, todo, ¿vale?, para nuestro hábito intestinal, importantísimo, que es la fruta, se llama aquí en frutas en piezas enteras que en zumos, porque también lleva mucho azúcar, es decir, nos exprimimos dos naranjas, dos naranjas, llevo mucha cantidad de azúcar, menos comerse una naranja y me la como entera, y realizar, eso es una actividad física, mínimo 30 minutos, no hay excusa, y nada, yo, bueno, para vivir sano, poca cama, pocos platos y muchos zapatos, no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa, es decir, es decir, aquellos que creen que no tienen tiempo para ese ejercicio, tarde o temprano tienen tiempo para otra cosa, la comida rebozada, ¿no?, y la cena, cómo se llama, y almuerzo a un rey, ¿no?, y se hacen como un mendigo, ese es típico, ¿verdad?, que somos los que comemos y para largo tu vida mismo nos quitan un poquito platos, una cucharadita mejor, ¿vale?, cuando la alimentación no es buena, la medicina no sirve y al contrario, si la alimentación es buena no se necesita la medicina así que nada y yo creo que no que no tenemos excusas intentar por parte de todo el buen ayuntamiento de que las asociaciones y demás colaboren a la hora de contra más gente la participe pues mejor es cuestión de eso de dar a conocer la actividad que empieza la semana que viene y que la gente se anime yo creo que sí otros años la de tiñe del club de atletismo también se han hablado en la asociación también se le ha pasado a todas claro va a ser mucho calor vamos con manquita corta y con una botulita de agua y un sombrerito por si acaso así que nada yo creo que no por mi parte el miércoles a las 6 de la tarde en el centro de salud el miércoles de la semana que viene y el del colorado sería entonces la semana siguiente y los clientes otros dos aquí exacto hombre el colorado también está bien que la gente participe más paciente que vayan aquí pero el colorado por la parte de los pines la otra zona es prenderse que la gente de allí también participe porque es más difícil que vengan aquí bueno no hay excusa no hay excusa el que quiere ya sabe yo creo que el que quiere puede puede yo por mi parte no tengo nada gracias gracias aplausos 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 aplausos